pero es tamal de elote es la prueba de Yolien comiendo tamal con picante ok Yolien a que sabe el tamal cubano? en comparación con esta tiene un poco de suciedad pero por ejemplo no hay aguas al pañales fría, 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 fría adentro porque afuera está un poco más caliente y lo otro es que hay un olor a pescado hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy Yolien por si no me conocen y el día de hoy vamos a pasar un día bien soleado estoy con estas gafas y abajo miren estoy prácticamente llorando porque tengo el sol de frente caballero el sol en cuba es muy fuerte véanme con una enguatada ya después me quitaré me quedaré en bikini pero bueno ahora mismo en enguatada el día de hoy les voy a mostrar toda esta playa aquí vine para Santa María pero bueno esta parte le dicen el mégano imagino que ustedes quieran conocer cómo fue que nosotros pudimos venir para acá para la playa cuánto nos costó el viaje estamos alquilados en esta tumbona aquí bueno alquilamos la tumbona el módulo porque eso es un módulo y ahora les voy a contar cuánto fue que costó todo les voy a presentar a los amigos con los que venimos porque venimos con dos amigos mexicanos y dos amigos cubanos también los amigos mexicanos son seguidores míos que tuve la posibilidad de conocerlos y estoy súper contenta por eso además de que son mexicanos y pues nada que espero que me acompañe en el día de hoy hace un tiempo atrás nos habíamos enterado que desde el parque central estaban saliendo estas guaguas tran tour para la playa así que cuando pensamos en ir vimos esta una súper buena opción puesto que la guagua nos lleva y nos trae por sólo 240 pesos por persona lo único que le vi de malo a esto es que sólo se puede pagar por tarjeta y para los turistas es 10 dólares y de igual forma es decir por tarjeta pero bueno nuestros amigos mexicanos pasaron desapercibidos y pudimos pagar 240 pesos por cada uno de nosotros y para regresar esperan la guagua en el punto de recogida y pues nada entregas el ticket que te dan y listo y bueno aquí tenemos a mi amigo Javier vive en Mérida saludo ahí a los pirujos que gusto estar aquí con Yoliene es un paraíso estar aquí en la playa en el Megano en el Megano 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 muy padre un calor tremendo y bueno aquí tenemos a Merly hola que es de México también y una amiga cubana y otra amiga cubana ay viste que fue a comprar pelliz en los pelliz ah como son los pelliz 300 te están haciendo cubana si ya soy en México no se hacen trenzas si también estar en un ambiente peribeño cubano bonito precioso su gente me ha convertido ay 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 esa es parte de aquí la fría me siento parte de ustedes bueno este costó 300 pesos y de que es? eso es mixto ah mixto nuestro paquetazo es México pero chiquito y diferente no tiene sabor a ver Merly andas con el picante siempre y de que es ese picante? un chile cubano ah lo compraste aquí en Cuba? una señorita me lo regaló dice así y desde entonces es parte de mi viaje vean ganar cuánto costó el tamal? 30 cada uno ay ya pero es tamal de elote y bien chiloso se dice así bien dicho no? picante bien picante bien chiloso sabe rico pero si le ponemos el picante el chile sabe delicioso mucho más rico y pica mucho ay vamos a ver este vídeo va a ser la prueba de YOLIEN comiendo tamal con picante, yo le tengo miedo a picante, no no pasa nada, es cubano, chile cubano ok Yolien, a que sabe el tamal cubano, con picante cubano, pero es cubano, es un tamal cubano con picante cubano comido por una cubana, y es mexicana, por lo tanto ahora ya eres mexicana esta fuerte, me pongo más la parte de esta de acá, fuerte, fuerte, fuerte caballero quiero contarles que este módulo de la mesa que está bastante sucia, el módulo primero nos salió en 800 pesos con las 4 sillitas, más la sombrilla que es bastante grande 800 pesos es bastante, no crean que está tan barato, y entonces como somos 6, pues tuvimos que pedir 2 tumbonas más, pero que pasa, que las tumbonas pensábamos que el hombre nos las iba a traer de gratis, no es verdad Javier? así es, o sorpresa, 100 pesos cada una así mismo, después pues tuvimos que pedir, que diga, pagar 100 pesos por cada una, porque si ustedes alquilan, por ejemplo, de estas que están acá, voy a acercar, de estas acá pues cada artículo cuesta 100 pesos, es decir, la sombrilla cuesta 100 pesos y cada tumbona cuesta 100 pesos, pero bueno, el módulo como tal de la mesita con las 4 sillitas y la sombrilla esta que es más grande que todas las demás, pues es lo que nos costó 800, pero al final todo nos salió en 1000 pesos cubanos, que en 1000 pesos cubanos serían como 10, ajá, aproximadamente 10 dólares, ahora que el dólar está a 100 pesos, pero bueno, si ponemos el dólar a 24 serían como 40 dólares bueno, pues Merli y yo comenzamos a echarnos protector solar para dar nuestra caminata por la playa y así protegernos del sol, pero caballeros, ustedes no van a poder creer, al final yo me quemé, me insolé y les voy a poner las imágenes por aquí, que realmente aún hoy editando este vídeo todavía tengo ardor y es que realmente no me quemé en la playa, sino que me quemé esperando el pollo para poder comer algo al mediodía, ya ustedes lo verán más adelante aquí estoy con mi buena amiga Merli, Merli también vive en Mérida junto con Javier, pero ¿dónde tú eres? de Tabasco, así que ya saben mis amigos mexicanos, vamos a comenzar a caminar Merli, nos espera tremenda playa para allá, así que acompáñennos que vamos a pues grabar este recorrido y a ver qué te parece a ti Merli la playa, estoy enamorada, yo hace rato no venía de aquí tampoco al mediodía no, y está clarita hoy ¿verdad? preciosa y es un plato, como lo decimos nosotros cristalina y azul, muy bello, estoy enamorada, ay tampoco está fría, no, está en tu punto, son apenas 10 y media de la mañana, casi 11 no y la playa está llena de personas, vean, todo está lleno, todas las tumbonas están llenas y muchas sombrillas, de hecho cuando nosotros llegamos nos costó un poquito de trabajo encontrar una para nosotros un pequeño espacio, pero volvemos sí, ya pueden ver la cantidad de gente que hay en la playa, esta es la parte como tal del Mégano, Mara Sur está un poco para allá y lo otro que nos ha gustado también Merli es que venden muchas cosas hemos visto gente pasando, vendiendo pizza, Facebook, con precios accesibles, es importante, tiene las 3B, yo creo que más de las 3B ¿cuáles son las 3B? bueno, bonito y barato, es un paraíso, yo estoy enamorada, enamorada de Cuba, me voy con un buen sabor de boca y prometo regresar pronto ay, qué bien, esta parte de acá está un poco más vacía, mientras que acá está un poco de llena, vean, nosotros estamos allá en aquella, de allá déjame ver acercar, en esta de acá, estamos un poco alejados de la playa como tal, fíjense, está un poco lejos, bueno, es de las últimas que está para allá, pero preferimos que fuera más allá, para no estar tan pegado aquí a la cantidad de gente que hay, y así entonces allá nosotros tenemos un poco de privacidad aquí grabándonos, para el recuerdo aquí grabándonos, para el recuerdo uno de mis videos favoritos del canal, o más bien, caballeros, yo no veo ni lo que yo estoy grabando porque, así que las tomas están medio mal, es porque yo no veo con las gafas, porque es que el sol está de frente, hay mucho sol pero bueno, les cuento que uno de los videos más importantes de mi canal, o de los primeros Merlis, de cuando yo no sabía ser youtuber, de cuando yo no sabía ni que era lo que yo estaba haciendo fue aquí en la playa, me acuerdo, lo pueden buscar, o se los voy a dejar por la etiqueta fue en mi callito, es una playa, que es para gay, aquí en Cuba y pues yo simplemente salí, y cuando aquello visto me enseñaba y me decía tienes que hablar mucho, hazlo lo que tú quieras, y yo salí y yo hablé una cantidad de boberías, pero el video en aquellos tiempos fue uno de los que más vistas me cogió uno de los que más le gustó a la gente, donde íbamos a hacer la playa y entonces venir aquí ahora, es como que me trae los mismos recuerdos porque fue en esta playa, un poco más para allá no, 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 fue mucho más para allá, llegando a Guanaju pero bueno, fue más o menos así, en esta playa caballero, pero es tan linda, hermosa, hermosa ahora nos vamos a meter y vemos a Joliene preparándose para su chapuzón como decimos en México ¡Está riquísima! ¡Ay, pero me lo he echado! ¡Eres un pescadito! ¡Qué rico! Miren, está fría, 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 fría adentro, porque afuera está un poco más caliente y lo otro es que hay un olor a pescado es correcto, sí ¿Tú lo sientes también? sí, sí ¿Qué tal está? ¡Increíble! ¡Deliciosa! Fría un poco, ¿verdad? Fría un poco, ¿verdad? Fría un poco, ¿verdad? Sí Ya vi dos veces y todo Sí Hay olor a peses, bastante fuerte pero el agua es muy beca muy beca muy beca Miren esta sombrillita aquí, qué leyenda ¡Qué chiquete acá! En Arroz, México, las playas igual son bellísimas pero... no sé tiene algo esta isla tiene ese algo de... de... un diamante en bruto realmente aquí en Cuba y la arena es igual es diferente, más blanca pero... aquí está preciosa bueno, yo no he conocido otra parte que no sea Cuba yo nada más he podido visitar las playas de Cuba pero a mí me encantan pero no todas por ejemplo porque Guanabo, si lo vieron en mi último vídeo que igual se los dejo por acá por la tarjetita está muy sucia en comparación con esta a ver, tiene un poco de suciedad pero por ejemplo no hay aguas alpañales hay más dunas, ¿entiendes? hay más arena más arena seca hay arena mojada pero hay arena seca también es decir, está más cuidada esta parte de las playas no como tal Guanabo Guanabo está muy, muy, muy destruido ¡No! ¡No se cayó! 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 ¡ione, el deux! ¡No se cayó con el reto! ¡Ahí, casi, pero no me caí! Eh, dale! ¡Me lionos! ¡Me lionos! ¡Vamos! 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 Fíjense estas cabañitas aquí. Bueno, si se las puede llamar así. Estos son los inventos cubanos de cuatro palitos y las hojas de las palmas. Está bastante bueno. Improvisado, pero para guardarse del sol es una excelente opción. Sí. Miren, en cambio estas personas acá no tienen sombrilla. Así, yo me bañaba mucho en Guanao cuando chiquitica. Poníamos las pertenencias ahí, como ese bolso que está ahí, y simplemente entramos al agua. Pero mis familiares, todavía recuerdo a mi mamá y a mi papá, mirando hacia la arena para que no nos robaran las cositas. Porque también se estilaba mucho eso, que robaban. Miren, acá tenemos un vendedor. Este señor tiene PEI, de los que nosotros compramos. Y mira, también tiene para esos chocolates. Galletitas de chocolate. Galletitas de chocolate. Javier, ¿y qué me puedes decir que te haya sorprendido aquí en Cuba? Pues hemos comentado esto, Merly y yo, y algo que nos sorprende mucho, que cómo caminan aquí ustedes. Caminan tremendamente. Incluso yo les pregunto a muchas chicas cubanas y chicos cubanos, ¿qué deporte haces? Caminar. No hacen otro deporte, pero ¿cómo caminan? Y según nuestro contador de pasos, no baja de los 15, 18 mil pasos diarios. Y dices, ¡qué increíble! Pero bueno, es que si te refieres a La Habana Vieja y Centro Habana ahí, que no hay guaguas ahí dentro de la misma ciudad, es todo caminando. La gente lo hace todo caminando. No, me sorprende porque, por ejemplo, con mi hermano, que vamos a las pizzas. Están lejísimas las pizzas. O que vamos a conseguir agua, que hay que caminar mucho. Y vivimos en una ciudad muy similar al clima de aquí, pero nosotros allá no caminamos tanto. Al ver la orientación, para mí ya es, pues, distancia corta, realmente no lo veo muy lejos para lo de la pizza. Miren, algo importante que quería decirles, no sé si ustedes en sus países sea igual, pero aquí la arena es súper caliente. Caliente que te quemas, que te achicharras. Entonces, donde único yo he visto que la arena no se calienta, es en Cayo Largo del Sur. Yo siempre se los digo. Ah, dice Victor que en Paradiso y los Cayos, tampoco en el hotel ese que fuimos por allá, por Cayo Santa María. Yo eso no lo pude comprobar bien. Es que esto es insoportable, caballero. Sientes que te está quemando. Es decir, descalza no puedes ir y la que se mete adentro de los pies te quema que te achicharras. Ya al mediodía, cuando nos estaba entrando hambre, pues decidimos salir a los kioscos a ver qué encontramos de comer. Y pues vean, de todas las ofertas estas de los carteles, la mayoría no había. Ni siquiera había pizza, que sí lo decían los carteles. Todo más bien era bebidas, ya sea refrescos, maltas y también bebidas alcohólicas. También había muchas confituras. Por supuesto, todo esto son productos revendidos, es decir, a sobreprecio. Y me sorprendió que había helados de dos tipos y manzanas también. Las manzanas también estaban bastante caras. Por ejemplo, en San Rafael, hoy mismo estaban a 70 y aquí a 100. Y bueno, de comer, como tal, solo había pollo. Este que estaba mosqueado con arroz y chicharritas. Y aquí, en este otro lugar, que había también pollo con chicharritas. Solamente sin arroz, pero que lo hacían al momento. Bueno, se demoró media hora en estar. Y aquí fue donde me quemé, sin darme cuenta, esperando la comida. Cogí tremenda insolación. Bueno, ya son las 3 de la tarde. Y ahora les voy a mostrar cómo está la playa, que está aún más concurrida. Han venido más personas del mediodía. Y pues nada, que ya nosotros nos vamos a retirar. Porque ya hemos pasado todo el día aquí. Miren, me ha mojado el pelo. Y pues nada, que estoy toda mojada. Ahora me voy a poner esta enguatada igual para no coger sol. Aquí tenemos a Javier. ¡Ay! Aquí tenemos a Javier. Ven por acá. Y Victorino por aquí. Ahora a las 3 de la tarde, la playa está incluso más llena de personas. En esta parte, vean, hay muchas más personas adentro del agua en la playa como tal. Vean acá como hay gente. Y fíjense toda la playa. No sé si pueden percibir desde aquí. Pero allá lejos está lleno, lleno, lleno de sombrillas completamente. Y la playa repleta de gente también. Vean, vamos a ver la litra. ¡Qué preciosidad! Y me la vienen a enseñar a esta hora. Cuando ya nos vamos... A ver, déjame tocarla. Es para guindarle en algún lugar, ¿no? Ah, sí, es aquí, así. ¡Qué bonita! ¡Viva México! ¡Viva México! Y bueno, esto es todo por el videíto de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Déjenme sus like si fue así. Comentenme ahí abajo también qué creen de esta playa. Si les gusta esta playa, sí, vendrían a esta playa, el Mégano. Y pues nada, que nos vemos en un próximo video. Y suscríbete si no estás suscrito al canal. ¿Es verdad, Javier? Así es. Únanse pitufos. Bueno, chaito.